La Departamental de Educación, esto en Islas de la Bahía, ya a esta hora confirman que ha sido liberada la Departamental de Educación en Islas de la Bahía y han firmado un documento, han firmado un documento con 10 puntos de acuerdo entre los que destacan que se va a respetar precisamente a las personas que estaban con estas tomas a no tomar represalias contra ellas. También dan a conocer en uno de los puntos, solicitamos que la reubicación de docentes se realice sin violentar los derechos de los docentes y la niñez de Islas de la Bahía, son parte de los acuerdos firmados en estos momentos, como usted puede observar, lo que está ocurriendo en Islas de la Bahía, en Roatán, están ya liberando la Departamental que estaba tomada desde el día lunes, martes y hoy miércoles todavía continuaba con la toma y en estos momentos ya es liberada la Departamental de Educación.